El aguacate en Michoacán ha llegado a un precio mínimo histórico que va de los 16 a los 20 pesos por kilogramo, situación que ha llevado a algunos productores a no cortar el fruto y dejar que caiga hasta su maduración, aunque eso represente para ellos enormes pérdidas económicas. Los agricultores refirieron que con esos precios es imposible sostener a sus trabajadores, a su huerta y a su familia y aseguraron que es necesaria una intervención para que se regule el precio de la fruta. Abel Sandoval Valencia, del municipio de Siracuaretiro, narró que cuando inició la temporada del aguacate, aventajado, su precio era de 30 pesos el kilogramo. No obstante, bajó a 20 pesos con la advertencia de que podría pagarse incluso en 10 pesos, lo que llevó a los productores a organizarse como asociación agrícola de pequeños productores de aguacate, a la que autonombraron el huarache, con la cual buscan un precio justo para nuestro producto. Así también podremos conseguir la denominación de origen y tener apoyos en los insumos. Los fertilizantes subieron 3 veces su precio, el que valía 500 pesos ahora vale 1.500 el bulto. Los agroquímicos subieron 3 veces, el que valía 100 pesos ahora vale 300, por lo que no podemos continuar con esos precios y esos insumos tan altos puntualizaron. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.